... Sí, bueno, ya hace bastante tiempo que el Consejo Deliberante viene tratando en forma periódica, o sea, en julio y en diciembre de los últimos años, el tema de los incrementos de la tarifa de los taxis. Normalmente este tipo de medidas salen por unanimidad, bueno, como fue el caso de hoy. O sea, esto no es ningún dictamen, ni especial, ni un bloque, ni un proyecto. Los taxistas han hecho una petición donde superaba, no me acuerdo bien el número, pero era cerca de 11 pesos la bajada de bandera, lo que se ha consensuado es un 10 pesos la bajada de bandera y 0.90 la ficha cada 80 metros. También, si bien en porcentaje por ahí es un poco más elevado de lo que uno hubiese querido, está en el tema de este tipo de servicio, el tema del redondeo, que no se pueden poner valores con decimales y ese tipo de cosas porque si no se repercute en la prestación del servicio. Así, bueno, se ha aprobado justamente, o sea, 10 pesos la bajada de bandera y 90 centavos la ficha y a su vez el carnal discapacitado tiene el precio de la bajada de bandera. Así, bueno, es la nueva tarifa que empezará a correr cuando sea promulgada esta ordenanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!